Bienvenidos a este mejor canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Ucrania confirmó una nueva ronda de negociaciones con Moscú desde el próximo lunes en Turquía. Mientras continúan las arremetidas de las tropas de Putin y los ucranianos despiden a sus soldados caídos, el jefe de la delegación de Zelensky anunció que las conversaciones se prolongarán por tres días hasta el miércoles 30 de marzo. No olviden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Estaremos al tanto de todo lo que comenten en este video. El Kremlin mantiene sus arremetidas sobre Ucrania y volvió a advertir con recurrir a armas nucleares en medio del conflicto. Ucrania denunció que las tropas de Putin bloquearon el paso a miles de evacuados de Mariupol. Las autoridades ucranianas señalaron que los convoyes de autobuses que intentaban evacuar a los habitantes de la región estaban siendo detenidos y retenidos por las fuerzas rusas. Cube reportó casi 1.100 civiles que han perdido la vida y 1.754 heridos como consecuencia de la invasión rusa a Ucrania. Ucrania y Rusia celebran una nueva ronda de negociaciones esta vez de tres días de mañana, lunes 28 de marzo al miércoles y en Turquía, según anunció el jefe de la delegación ucraniana. Turquía acogió ya la reunión entre el mismo exteriores ruso, Sergei Larov, y el ucraniano a principios de mes y su presidente. Está comprometido el mantenimiento de canales diplomáticos en el conflicto. Las últimas 24 horas han sido clave para Ucrania y su contraofensiva en las golpeadas regiones. Las Fuerzas Armadas de Ucrania liberaron el pueblo en la región de Kharkiv. El asentamiento estaba ocupado por dos batallones rusos, según informaron fuentes. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olviden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Gracias por estar acá. Noticias al día. Por la invitación y por la oportunidad de poder compartir los análisis que hacemos en la Academia de Guerra del Ejército de Chile. Desde nuestra perspectiva y de los estudios que estamos haciendo, nosotros en inteligencia en general, siempre tratamos de responder tres preguntas. ¿Qué sabemos? A partir de lo que sabemos, ¿qué suponemos? Y basado en lo que suponemos, ¿qué no sabemos? para buscarlo y confirmar lo que suponemos. Nosotros hoy día suponemos que a Rusia no le está yendo muy bien. ¿Y cómo puedo yo tener certezas de lo que estoy diciendo? Porque tenemos un montón de señales que las mismas operaciones nos están dando a conocer que esto nos está yendo, nosotros estimamos, de acuerdo al plan que tenían previsto. ¿Qué señales tenemos? Primero, el frente está detenido hace dos semanas aproximadamente, donde no han habido avances mayores de las fuerzas terrestres. También las pérdidas de material que dan cuenta los beligerantes son bastante grandes. Otro elemento a tener en consideración es el número de bajas, que dependiendo de la fuente de Occidente, fluctúan entre los 7.000 y los 15.000 muertos. Lo cual, ya sea 7.000 o 15.000 muertos, para un mes de operaciones es muchísimo, para tener una perspectiva. Estados Unidos, en 20 años de guerra contra el terrorismo entre Irak y Afganistán, tuvo 7.000 muertos. Y Rusia podría haber, en este minuto, tener 7.000 muertos. O, en su efecto, en 9 años de guerra contra Afganistán, Rusia tuvo 15.000 muertos, lo que podría tener ahora en un mes de operaciones. También se han visto importantes problemas logísticos que han afectado, en general, la cadena de suministros, lo que es consecuencia de un alargamiento de las líneas de comunicaciones y de la afectación que se ha vivido a estas porque no hay suficiente seguridad para proteger las columnas motorizadas que llevan los suministros hacia el frente. Y también hay un problema que tiene la Fuerza Aérea hoy día rusa de poder ganar el control del aire, algo que se esperaba que iba a ocurrir dentro de los primeros días, dado el cómputo de potenciales aéreos que era muy favorable a Rusia y que también, luego de un mes de operaciones hoy día, no es posible alcanzar ese grado de control del aire. Por tanto, nosotros decimos que a Rusia no le estaría yendo bien conforme al plan que tenían previsto. Y, Teniente Coronel Villamarín, ¿cuál es su evaluación después de un mes de operaciones de Rusia en Ucrania? No, pues efectivamente coincido en que, al parecer, porque no tenemos tampoco los elementos de juicio, ni los planes ni los informes oficiales de ambos bandos para sacar conclusiones más concretas, al parecer sí le ha resultado difícil a Rusia desarrollar por lo menos la segunda fase de la operación, ya que la primera la hicieron con éxito, que fue colocar todas las tropas alrededor de Ucrania. Luego vino la segunda fase y tienen tres frentes de guerra muy bien definidos, que los han mantenido, que se les ha presentado la dificultad del tipo de defensa que encontraron, que no es que lo desconocieran, ellos sabían que se iban a encontrar ese tipo de defensa, pero no calcularon que fuera tan efectiva, ni que el pueblo ucraniano respondiera con esa fortaleza que lo ha hecho y ese patriotismo y ese convencimiento que lo han logrado. Entonces, se les ha convertido que una defensa que ellos calculaban que iba a ser muy móvil y la iban a destruir con la maniobra de los elementos mecanizados, notarizados y los blindados, pensaron que era fácil hacerlo, pero al llegar a las zonas urbanas se les ha complicado, porque han encontrado una guerra de guerrillas que se convierte en un reto, por ejemplo, para Cristian, que está en este momento en actividad, produciendo nueva doctrina militar y analizando los temas modernos, en el sentido de que aparecen unas formas de combate que no se han presentado en las guerras del Medio Oriente, que son las más activas o las más parecidas que ha habido a guerras regulares grandes, a guerras convencionales. ¿A qué se requiere concretamente, Villa Marina? ¿Qué nuevos métodos usted ve en esta guerra que no ocurrieron las anteriores? La combinación tan directa que hay de las maniobras irregulares con las regulares. Eso en todas las guerras ha ocurrido, pero aquí es que ha sido muy marcada y en especial este tipo de defensa que han montado los ucranianos, que se ubican donde piensan los rusos que les van a presentar combate decisivo y lo que hacen es que alargan la penetración máxima admitida, los esperan en unos esquemas elásticos con los fusileros francotiradores o con los cohetes, los rocket que tienen, los golpean, los desarticulan, les aflojan la moral y les causan toda esa cantidad de muertos que muy bien lo anota Christian, no sabemos si son 7.000, 10.000, 12.000, pero igual la proporción que hay en las guerras es más o menos 3 heridos por cada muerto. Entonces, querría decir eso, que Rusia ha perdido, si ha perdido 10.000, por poner un ejemplo, habría perdido 10.000 hombres en combate muertos y 30.000 heridos, creo que sería mucho, por este tipo de defensa. Entonces, es interesante para las nuevas academias militares lo que se está viendo porque la Fuerza Aérea no ha logrado esa precisión de apoyar a las unidades en tierra o las unidades de superficie como se supondría y se les ha complicado por los combates urbanos. Ahora, así todo, Laureano Ide, lo que Ucrania viene reclamando a Europa y a los Estados Unidos desesperadamente, es el área de exclusión aérea, ¿no? Que la OTAN no quiere entrar en ese terreno para no meterse directamente en el conflicto. Porque lo que uno lo escucha a Zelensky pareciera ser que sienten que es su mayor vulnerabilidad. Así es. Nosotros, por lo que hemos visto, lo que está desarrollando hoy día Rusia es una clásica maniobra basada en la doctrina de la batalla de lo terrestre. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.